Tendremos las comparecencias que por obligación tienen que asistir al Senado para analizar las distintas políticas públicas que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado o está implementando con la opinión y el cuestionamiento, dudas o preguntas de los legisladores de todos los grupos parlamentarios. Vamos a implementar una nueva modalidad, la glosa y luego la comparecencia el mismo día. El italendario estará de la siguiente manera. Rogelio Ramírez de la O, sobre política económica, estará el 13 de septiembre. La política social. Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar, será el 14 de septiembre. Política exterior, del licenciado Marcelo Ebrard, secretario de Razos Exteriores, será el 28 de septiembre. Política interior. Secretaría de Seguridad Pública, la licenciada Rosaicela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Ella estará el 21 de septiembre y el secretario de Gobernación estará el 29 de septiembre a la 1 de la tarde. Comparecerán otros secretarios y otros funcionarios en los que estamos tomando acuerdos en los grupos parlamentarios, cuyas fechas pronto les daremos a conocer. Gracias. 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 Gracias.